¿Tu paso favorito versus tu paso que peor te sale? ¿Cuál es tu paso favorito? Los balance. ¿Los balance? A ver, ¿me puedes hacer uno? No, no, no. ¿El que peor te sale? No sé si es el peor, pero el padecha. El padecha, a ver, a ver. ¡Ay, no está tan mal! ¿Tu paso favorito? ¿Mi paso favorito o piquesan de dama? ¡Eso! ¡Qué dale! ¿Y el que te sale más feo? El andres chasis con puntas. ¿Mi paso favorito es el de galle o el piquean de oro? ¿Y el paso que peor te sale, que menos te gusta? Cualquier batería, como el de entre chasis. A ver. ¿Cuál es tu paso favorito? Si son fallas a blé. Si son fallas a blé. A ver. ¡Eso! Y batido y todo. Y ahora uno que no te guste. Yo creo que es piruets. Piruets. A ver. ¿Tu paso favorito? Ahora el que peor te sale. ¿El gargullat? Ok, vamos a ver. Mi paso favorito es el árabes. Árabes. A ver. Ahora el que menos te gusta. ¿Cualquier batería? A ver, enséñame una. ¿Tu paso favorito? Eh, si son chanieres. Ah. ¿Y el peor? Ay no, el tondrio. 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 Gracias.